En 2019, logramos que más de 9.000 alumnos al semestre cursaran materias impartidas por la Dirección Académica de Formación Integral, con profundo contenido humanístico, sentido de liderazgo e impacto social. También se promovieron actividades como el Café Chesterton, el Círculo Newman y las Jornadas Académicas, en las que participaron 2.720 alumnos y 230 profesores. El Bloque Electivo Anáhuac se fortaleció al ofrecer más de 40 materias y 5 diplomados. Además, se incrementó la participación de los alumnos en 60% en el Campus Norte y en 123% en el Campus Sur. En 2019, se integraron a la DAFI los Programas Personalizados de Formación, HCP Mentorías y Tutorías Anáhuac, con la finalidad de procurar el crecimiento profesional y personal de los alumnos. En materia de compromiso social, en 2019 se logró la participación de más de 2.500 alumnos por semestre en actividades de alcance local, estatal y nacional. Y gracias a la participación de los voluntarios Anáhuac, este año se benefició a más de 14.000 personas. En 2019, la formación espiritual logró avances significativos como la coordinación de un plan integrado de los proyectos de pastoral de ambos campus, la realización de 95 retiros espirituales. Además, 380 personas asistieron a las megamisiones de Semana Santa, incluidas las misiones médicas. En la tradicional peregrinación a la Basílica de Guadalupe participaron aproximadamente 1.900 personas de ambos campus, y es la primera ocasión en que nuestros hermanos de la Anáhuac Puebla y la Anáhuac Querétaro peregrinan con nosotros. Un área fundamental de nuestro modelo de formación integral es el de Relaciones Estudiantiles, quienes a través de FESAL y ADEFA impulsaron y promovieron la participación de alumnos en los 150 eventos organizados a lo largo de todo el año, entre los que destacan el Panel de Empleabilidad Top Companies, Anáhuac Talks, el Congreso of Siemens Power y el Día del Internacionalista. Mención Especial merece el evento organizado para celebrar los 50 años de la creación de FESAL. La Dirección de Liderazgo y Excelencia Anáhuac implementó un diagnóstico integral de nuestro modelo de liderazgo, con el que se obtuvo la Acreditación Internacional del Multi-Institutional Study of Leadership Institute, MSL, que posiciona a la universidad por arriba de la media internacional, lo que evidencia el impacto formativo que prepara a los alumnos para su proyecto de vida profesional y personal, con altos índices de valores y empleabilidad y complementando con competencias en autoconciencia, congruencia, compromiso, colaboración, ciudadanía y resiliencia. La Universidad Anáhuac México ha realizado ocho seminarios para directivos, coordinadores académicos, administrativos y personal de apoyo. Y en 2019, la participación en estos seminarios fue de 841 asistentes. Asimismo, en 2019 se publicó el Manual de Sana Convivencia y Disciplina, vigente a partir del 1 de octubre de ese año, con el objetivo de compartir los principios fundamentales de la misión institucional y establecer los compromisos de todos los integrantes de la comunidad universitaria. La Dirección de Capital Humano ha ofrecido 170 cursos con los que se han beneficiado a 3.410 colaboradores. Y gracias a las gestiones del Comité de Responsabilidad Social Universitaria y Sustentabilidad, obtuvimos, por octavo año consecutivo, el distintivo Empresa Socialmente Responsable que otorga el Centro Mexicano para la Filantropía. Este 2019, concluimos el Plan Estratégico 2016-2020. Y al observar los grandes avances que hemos logrado juntos, en comunidad, podemos afirmar que hemos logrado cumplir los objetivos planteados para promover la formación integral para todos. Somos Anahuac, líderes de acción positiva.